Y ahora yo, ¿dónde puedo ver la encuesta? Vale, la tengo aquí arriba Vale Pues ahí voy a tener la encuesta, ¿vale? Alan Sancho, Joao Félix, Ken y Navri Podéis hacer un voto, todos los que estáis ahora mismo en el chat Y los que tengáis puntos del canal acumulados Podéis gastar hasta 1000 puntos del canal ¿Vale? Podéis gastar 1000 puntos del canal En cada voto extra que hagáis ¿Vale? Así que los que me llevéis siguiendo desde hace tiempo Y tengáis muchos puntos ahí acumulados y digáis Oye, pues no sé en qué gastar esto Pues bien, pues aquí tenéis donde gastar los puntos si queréis Yo mientras voy a buscar A Joao Félix, creo que lo ha metido en lista Falta por meter en lista a Harry Kane Harry Kane Que Harry Kane el año pasado fue un espectáculo En el modo que reina en Madrid, ¿eh? Harry Kane acabó con una media de más de un gol por partido Fue una locura Y vamos a meter también en lista a Navri Navri aparece como medio derecho, creo, ¿no? Sí Bueno, medio derecho, sí, jugaría de extremo derecho Jugaría de extremo derecho, podría jugar de extremo izquierdo también Y ahí lo tenemos a Ser Senavi Pues... Vale, de momento así Ojo que Asensio sube a 87 de media, ¿eh? Igual tendría que haber puesto Asensio en la encuesta Bueno, veo que Haaland está ganando claramente Veo pocas dudas de que va a ganar Haaland Tampoco debería avanzar mucho más Porque, claro, el jugador que fiche debería ir empezando a entrenar ¿Y Sterling de extremo derecho? Hombre, ya... Ya no Ya no Ya es tarde Pero sí, bueno, Sterling podría... Podría haber entrado Si sale Hazard Y necesitamos un... Un jugador más Un extremo más Pues, hombre, Sterling podría entrar en esa... En esa lista Podría entrar en Sterling No ha venido muy fino este informe Hubo Vallejo seguido Tiene 90 de media Sí, sí, sí Sterling... Ya no, porque no lo hemos metido en la encuesta ni nada No voy a hacer ahora otra encuesta Pero... Pero sí, Sterling habría sido una muy buena opción De hecho, si sale Hazard Lo... Lo meteremos Si sale... Si sale Hazard Si llega alguna oferta por ahí lo vendo Sterling entrará en esa... Lista de candidatos Vale Voy a ir mirando... Voy a ir mirando los planes de desarrollo Vale, en lo que acaba la encuesta Que creo que no ha acabado aún, ¿no? No En lo que acaba la encuesta Voy a ir mirando los planes de desarrollo De los jugadores del filial Vale, que acaban de llegar Y así aprovechamos el tiempo No estoy aquí parado esperando Es que tampoco quiero avanzar más en el calendario Por lo que digo Porque... En cuanto... Cuanto antes llegue el jugador Antes va a ir entrenando Y va a conseguir la soltura A este le faltan las filigranas Cosa que solo va a poder subir Si lo cambio a carrilero Así que lo voy a cambiar a carrilero Este es lateral derecho zurdo Estas cosas tan raras que pasan con los jugadores del filial Es que no lo entiendo Os juro que no lo entiendo Mira, pues lo voy a cambiar directamente a carrilero Y le subo las filigranas Y ya después le pondré en el lateral izquierdo Medio centro defensivo Súbete la pierna mala Este está ahí entrenando Este medio centro defensivo Pues súbete también la pierna mala Medio izquierdo zurdo Cámbiate al extremo derecho Anda Cámbiate al extremo derecho Que ahí vas a tener Algo más que hacer Medio centro ofensivo Este solo le falta rendimiento defensivo Y para eso lo pongo de extremo Lo pongo de medio centro 76 semanas Dos semanas tardan en ser medio izquierdo Y medio derecho Dos semanas también Voy a cambiarlo a medio derecho más que a extremo Porque tarda menos Básicamente Medio derecho diestro Te cambiamos a extremo Creo que la encuesta ha terminado ya De hecho ni siquiera veo la encuesta No me la encuesta Pero vamos Creo que Creo que ganaba Alham Y Y de sobra Muy de sobra Extremo izquierdo Medio derecho zurdo Pues que entrene como Como extremo derecho Estoy poniendo los planes de desarrollo Vamos a mirar ahora Potenciales ¿Vale? Cuando termine de poner todo esto Estamos enlojando los potenciales Segundo delantero Mira Segundo delantero Que suba el rendimiento defensivo Y después de esto Lo entregaré como delantero centro Vale Delantero está entrenando Vale ¿Alguno con buen potencial o algo? 84 de potencial 89 80 68 de media ¿Quién es este? Roberto Rivera 68 de media en el filial Bueno, 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 bueno 62 por aquí también Batchman Uh, pero este de potencial Va flojito Pero este de potencial Puede llegar a tener 94 Pues Mucho ojo con ese No tengo ninguno de 18 años Así que de momento No tenemos ninguna obligación De estar subiendo jugadores Tema la encuesta, tío ¿Dónde se ha metido la encuesta? La encuesta ¿Dónde puedo ver la encuesta, tío? ¿No puedo ver la encuesta? ¿O qué? Un segundo A ver si estoy intentando encontrar la encuesta que he hecho hace un momento Ah, vale, aquí, 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 aquí La tengo aquí, la tengo aquí Bueno Bueno, ahora nos hablan con Con 12 votos 12 votos Yeritex ha contribuido con 10 beats Ojo Muchas gracias Yeritex Y Parras Ha hecho uso de 3.000 puntos del canal Es decir, que Parras ha hecho 4 votos En la encuesta Y Yeritex ha hecho 3 votos Al menos que sepa, ¿no? Al menos que sepa por los beats A ver Vale, aquí lo pone 6 votantes ha habido Ha habido solo 6 votantes, eh 5.000 puntos del canal Contribuidos 1 de Yeritex 1.000 de Yeritex 1.000 de Luis 3.000 de Parras Pues muchas gracias a los que habéis Bueno, a Yeritex por haber usado beats Y gracias a los que habéis usado Puntos del canal Que para vos los tenéis ¿Quién aquí no es Suba aún? Bueno, yo no cuantos que no son Subs Nanito Vázquez no es Sub Nanito Vázquez tiene ese Prime Gaming Y no eres suscriptor del canal Qué feo eso, ¿no? Qué feo eso, eh Que no usas el La suscripción del Prime aquí, eh No pongas cláusulas a Haaland Que las pagan como el año pasado con Guardiola Guardiola, Guardiola, Guardiola Guardiola tiene tela Estoy suscriptorreven desde hace un año Vale, ahora Me decís que no pongas cláusulas ¿Qué hacemos? Negociamos, ¿no? Yo creo que lo podemos sacar por menos de 174 millones Espero ¿Que no puedo? Pues oye Pues salimos y pagamos la cláusula Y ya está Vale Pues... Vamos al lío Erling Braut Haaland ¿Cuánto nos puede costar El noruego? Voy a empezar con 120 Dentro de muy poco regalo Sube alguien concreto Ojo, Jerry Test Lanza el reto No es un reto, pero bueno Lanza el aviso Lanza el aviso Bueno, el aviso Para avisos que me acaban de dar el Borussia Dortmund Me está pidiendo 108 millones Y Marco Asensio Me está pidiendo más de 200 millones Por Haaland Los cambios no Los cambios déjatelos, eh Déjatelos Y voy a insistir con mis 120 millones Con la calma 187.600.000 Vale Es que es menos de lo que estaba pidiendo antes Es bastante menos Necesito saber si hay alguien concreto Que hable hoy por aquí Que no se suba aún Ojo Subo 125 Y No baja de 187 187 es más de la cláusula Es decir, no voy a pagar esa cantidad ¿Vale? No voy a pagar esa cantidad Porque para pagar eso pago la cláusula 130 Se lo va a pensar Piénsatelo Y no tardes mucho en contestar Que quiero a Haaland en plantilla Ya En lo que llega o no llega Yo sigo avanzando en el mercado Sigo avanzando los días Y seguimos a la espera de que Haaland pueda llegar al equipo O no Como también sigo a la espera De recibir ofertas Por los 84 jugadores Que tengo transferibles No he tardado mucho en contestar Guardo otra vez No sé Es que voy a negociar De traspaso igualmente Así que no No Negocio de acuerdo Si no sale Haaland Entonces intenta llevar a Félix No, a ver, a ver Haaland va a salir Haaland va a salir Lo que no sé es por cuánto Pero va a salir, va a salir Ficharlo Lo voy a fichar Voy a intentar sacarlo Por el mínimo posible Pero Pero a ver Pero a ver Porque me está pidiendo 181 y un 10% A ver Subo a 140 ¿Qué te parece 140? No me baja ni un euro, tío 150 y Y 150 y me va a rechazar seguramente Ah, bueno 150 millones de euros Erling Braut Haaland Ponlo del euro Nada, igual Le he puesto 150 150 Me estaba pidiendo 190 casi Tiene 110 de valor Y es Es la bestia Que me va a costar ahora 150 millones Pero va a estar 10 temporadas En mi equipo Mínimo ¿Por qué ya no sale su primer apellido? No lo sé No, pero lo de Braut Braut es parte No sale el nombre, ¿no? ¿O es apellido? Creo que el apellido es Haaland Pero que se llama Erling Braut Creo No lo sé Voy a buscarlo A ver Haaland Erling Haaland ¿Por qué han quitado lo del Braut, tío? Erling Haaland Nombre completo Erling Braut Se ha cambiado el nombre Se ha cambiado el nombre Su nombre antes era con una Claro, claro Su nombre antes era con una sola A Y ahora se lo ha puesto con doble A Para Bueno, su apellido es lo que se ha cambiado Se lo ha puesto con doble A Para que se entienda mejor Fuera de Noruega Pues muy interesante Muy interesante Pero no encuentro nada del nombre No encuentro nada de lo de Braut Porque ya no se pone Bueno, 150 millones Vamos a negociar Vamos a negociar el fichaje de Haaland Que Que vamos a ver cómo se entiende Yo creo que se va a entender bien Con Mbappé Veremos si con Asar O con otro delantero O con otro extremo Pero yo creo que este jugador Va a llegar aquí Va a ser Va a ser un escándalo Espero que sea un escándalo Confío en que sea un escándalo Vamos Vale Cobra poco No cobra una mierda No cobra una mierda Le voy a poner un rol bajo A ver si cuela Si cuela Si cuela No viene a cumplir un rol bajo Viene a ser titular Pero le voy a poner un rol bajo Así se queja menos Y así cobra menos también No lo voy a poner claustro Porque según me decís Se puede liar Así que evitamos ponerle una cláusula También consigo ¿De cuánto sería la cláusula? 300 millones Porque yo estoy pagando 150 Tema de sueldo Te voy a poner 120 Es bastante más De lo que estás cobrando de Tormund 150 Vale, vale Te pago 150 Sigue siendo poco Sigue siendo poco Fichamos a Haaland Precio Valor eran 110 Valor eran 110 Si no me equivoco Pues aquí lo tenemos Erling Draud Haaland Nuevo Delantero de nuestro Real Madrid Que junto con Mbappé Y junto con Hazard de momento Tiene que formar Un tridente De locura Un tridente de ensueño Un tridente que nos lleve a ganar El triplete Que nos lleve a ganar la Champions En eso Eso tiene que ser Haaland Para este equipo Y eso Espero que sea 86 y media Y aliarla 86 y media Y aliarla Lo primero Cambiarle la posición Y ojo El dúo El dúo noruego El dúo noruego Que vamos a tener en el equipo A ver Funciones Quedarse arriba Actitud ofensiva Pues no se que decirte Porque Haaland Puede venir a recibir Puede ayudarle En la creación Del juego No se si dejarle Ataque mixto Es que creo que Haaland Puede hacer de todo Puede hacer de todo Y después voy a dejarle La posibilidad De que se tire a banda Porque como Mbappé Y Hazard Van a tener mucha libertad Que tenga la posibilidad De tirar esa banda Creo que a Haaland Le voy a dar libertad total Para que haga lo que le de la gana Y que se quede arriba Que no defienda Pues Bueno Vamos a probar así Había otro jugador Que quitó parte de su nombre O apellido ¿Quién era? Bueno Carrasco No es que se lo quitase Pero el Ferreira Que era el apellido del padre Como que Pidió que Que se olvidasen de él Solo falta Yago Félix La próxima temporada Por azar Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Incluso esa temporada Pero para eso Tendría que salir a azar Y De momento no tiene pinta De que eso vaya a ocurrir Con el fichaje de Haaland De momento Yo creo que la plantilla Estaría cerrada Así que Voy a avanzarme No sé Estamos a día 2 Voy a avanzar hasta el día 5 Por ejemplo 3 días Y vamos viendo el tema ofertas Joao Félix Es que si vendo a Azar Joao Félix Sería una opción Muy interesante Hombre El Atlético se quiere llevar a Bale Y el Arsenal a la Ramos Lo de Bale Gracias No de verdad De verdad Atlético de Madrid Muchas gracias Muchas gracias Por querer llevarlo Saber es Bale Ahora es cuando Bale Acaba Pichichi de la Liga Y el Atlético campeón Pero Si no pasa eso Que espero que no pase Agradezco al Al Atlético El detalle De querer llevarse a Bale Y ahora el tema El tema de Sergio Ramos Pues Pues vamos a ver Porque Ramos ha bajado Y yo creo que Ramos Tiene que salir Si sale Ramos Ahora veremos que Posibilidades hay Para el centro de la defensa Pero primero Vamos a confirmar Que salga Si si A Bale Le ponemos el lacito Y para el Atlético Si si Sin duda Como tenemos ofertas pendientes Voy a ir así Día a día Oferta de cesión Por cubo Del piemote calcio No me gusta Que vengan equipos Tan grandes A llevarse a mis jugadores Cedidos Pero ¿Cuál es la otra acción? Que se queden en el equipo Sin jugar Y pierda el potencial Bale no lo ventas Que puede hacer 20 goles A un en el Madrid Si si Que desastre de gestión Con Bale Y veremos Porque la gestión De Bale en el Madrid Todavía no se ha acabado Porque está cedido En el Tottenham Como no va a dar Una buena temporada Tottenham No lo va a querer En el próximo año Está cedido Va a volver al Madrid Que desastre 40 millones Va a pagar El Atlético de Madrid Yo no digo nada Yo no digo nada Yo acepto 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 Mbappé Sube a 92 y media Me gusta eso Kilian Me gusta Bale ha bajado ya No te ha dado tiempo De bajar Tío Y voy a buscar un momento A Haaland Que no le había puesto nada Te vamos a poner Haaland A subir la pierna Rendimiento defensivo alto Ojito a eso 96 de potencia De tiro 91 de finalización Bueno Y de velocidad No anda corto Tiene 81 de velocidad Es que tiene una zancada brutal Es que Haaland Es un escándalo Es un escándalo Y confío en que Va a tener una gran temporada Aquí Bien Estoy buscando a Goretzka Que es el otro jugador Que he fichado en este mercado Y al que no le he puesto Un entrenamiento Vale Que suba rendimiento defensivo Que quiero que sea Un buen box to box Que pueda defender Y atacar Pinta bien la temporada También el tridente De la otra era galáctica Debe ser M.P. Jovic Asensio De esos tres Hay dos que pintan mal Asensio Y Jovic Ojo a eso Ojo a eso Bale haciéndose un espía De la guerra fría Se va al rival Y baja de media Bale 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 es un personaje Increíble Cubo se va a la Juve Y el City Se quiere llevar cedido A Eduardo Camavenga Si fuese otro equipo Mira A ver Al City no Si fuese otro equipo Me lo pensaría Porque ha bajado de potencial Porque no está teniendo Demasiados minutos ¿No? Porque al final Es el sexto Centrocampista Porque Ceballos Todavía está en plantilla No ha salido Porque Asensio Está en plantilla No ha salido Porque Cubo Está en plantilla No ha salido Bueno si Cubo Se ha salido Joder Cubo acaba de salir Bueno a ver Rodrigo no ha salido Hay muchos jugadores En plantilla Entonces me lo pensaría Incluso lo de defender A Camavinga Pero no al City Gareth Bale vendido Acabamos de hacer historia Bale desvinculado Por completo Del Real Madrid El Madrid lleva años Intentando hacerlo No lo ha conseguido Y nosotros En este En esta segunda temporada Nos hemos desvinculado Por fin de Gareth Bale Un aplauso Un aplauso para mi mismo Porque nos hemos deshecho Por fin de Gareth Bale Y además por 40 millones de euros Además por 40 millones de euros Bueno Increíble 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 gestión Increíble gestión Bale fuera del Madrid 40 millones Y venga Y al carrero Y al Atlético A no sé qué A no sé qué No sé No sé qué hace el Atlético Invirtiendo 40 millones En Bale No lo sé No lo sé Sí, el Atlético De querer a James Se ha quedado con Bale Al final Ojo, ojo Esos beats Esos beats Con 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 un megáfono Tío Muchas gracias Yeritest Muchas gracias Por esos beats Lo de Yovic Es culpa de Ciudad Bueno Algo de culpa Algo de culpa Tendrá Algo de culpa Tendrá ¿Vemos el debut? No, no vamos a ver el debut No, no vamos a ver el debut No vamos a ver el debut Lo que sí vamos a ver es Bueno Ver si Hacemos algo Algo más aquí Mira, el Liverpool se lleva La Supercopa de la UEFA El Liverpool que ganó la Champions Después de esa eliminación Tan injusta Que tuvimos nosotros Contra ellos Podríamos ser nosotros Los que estuviésemos Celebrando esa Supercopa de Europa Podríamos ser nosotros Pero no Si vendes Asensio Ficha en su fatio de suplente Tenemos mucho jugador No creo que Haga falta Ficha ahora a Fernandinho Y regalo su A Fernandinho Ojo Ojo al reto de Yeritest Ojo al reto de Yeritest Ficha a Fernandinho Y regalo su Yo este tipo de retos Si los puedo cumplir Los cumplo Y fichar a Fernandinho Pues no nos supone nada Bueno nos supone un gasto mínimo Pero tenemos 300, 400 millones de euros No creo que vaya A pasar nada Por gastar algo en Fernandinho Ojo Fernandinho no se ha retirado Que Fernandinho Tiene una edad Puedo ficharlo Puedo ficharlo Por un momento Pensaba que se retiraba Puedo fichar a Fernandinho Entre 10 millones Y 12, 900 Pues mira Estamos a punto De vender a Sergio Ramos Podríamos vender a Ramos Y fichar a Fernandinho Y además Cumpliríamos el objetivo De la directiva De fichar un jugador veterano No sé Al final va a tener Hasta sentido No sé Al final va a tener Si al final va a tener Hasta sentido esto Necesitamos un cuarto central Porque voy a vender a Ramos Necesitamos fichar Un jugador veterano Porque es un objetivo Que nos ha puesto La directiva Y si ficha a Fernandinho Yerites Regala un sub Pues oye Pues oye Pues para adelante Para adelante Un jugador que además Me puede jugar En el centro del campo Y que sería un poco más Defensivo que Camavinga Como sustituto de Casemiro No, no, no Si esperas Si al final va a ser Buen fichaje y todo Si al final va a ser Buen fichaje Chirinsky no Chirinsky no Evidentemente Pero al final Fernandinho va a ser Hasta buen fichaje Oye Es que no me voy a pagar 50 Te voy a pedir 48 No te voy a pedir 50 Porque estoy viendo Que no me lo vas a pagar 48 ¿Probarás Code Black Ops Call to War? El juego no es gratis ¿No? Me has dicho Probarás El juego que yo separo Es gratis ¿No? ¿O sí? Aunque Ramos tiene 86 Ya Pero Ramos ya Ramos ya está en decadencia Ramos ya Ya ha cumplido su ciclo Empezó El modo carrera Con 89 de media Vaya por 86 Vale Eh Fernandeño Fernandeño Será el tercer fichaje Pues mira Bueno pues han salido Tres piezas clave De la estructura De De la base del Real Madrid Como son Sergio Ramos Toni Kroos Y Benzema Y van a llegar Tres jugadores Bueno Dos de ellos jóvenes Con aspiraciones De superar a sus predecesores Como son Goretzka Y otro que es Fernandeño Que bueno Fernandeño viene a cumplir un reto Fernandeño viene a cumplir un reto ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno Puede ser un jugador útil ¿Eh? Puede ser un jugador útil Como cuarto central Militavo a tener A partir de ahora Más importancia Y Fernandeño Puede ser ese cuarto central Puede ser ese jugador Que juegue de medio centro defensivo Cuando esté lesionado Casaviro Esté lesionado Camavinga O algo Creo que incluso De lateral Podría llegar a funcionar Fernandeño En caso de también lesiones En esas Posiciones Creo que Fernandeño Puede ser un jugador A finales de mes En algún directo El Interregalo Sub para otro reto Y así cada mes En dos monocarrera Pues mira pues Pues muchas gracias YNT Yo aquí encantado De aceptar tus retos Vamos a por Fernandeño Va a ser lo último Que hagamos en el día de hoy No hace falta Que nos fijemos en el valor Porque no va a bajar Tiene 36 años Y el TDS debe ser El capitán del equipo Ya no hay dudas Que bacán No hay dudas Rol de Fernandeño Ocasional Rotación Bueno vale Vas a ser el cuarto central Claro Creo que también Me pide rotación Porque Militao Ahora mismo de posición Tiene la de lateral derecho Pero bueno Cláusula de rescisión ¿Cuánto voy a dejar ponerle? 26,600 Le voy a poner 25 de cláusula Pero Yo estoy parando 10 No va a haber ningún equipo Que paga 25 Y sueldo me pide Incluso menos De lo que está cobrando en el City Fernandinho Es un grande Fernandinho es un grande Fernandinho es jugador de equipo Fernandinho es claramente Jugador de equipo Y esas cosas Hay que apreciarlas Hay que darles valor A los jugadores de equipo Como este Fernandinho Que acaba de llegar al equipo Todo un veterano Me cumple ese objetivo Buen trabajo Mira Hemos cumplido el objetivo De fichar a un jugador veterano Y ya está Y nada Pues Fernandinho Cuarto central de la plantilla Muy lógico ¿Verdad? Muy lógico todo ¿Verdad? Fernandinho Que lo tenemos aquí Que va a ser el cuarto central Como digo De la plantilla Bueno Fernandinho no ha salido todavía Pero se entiende que va a salir Se entiende que va a salir Así que yo voy a ir poniendo ya Por aquí a Milita Voy a poner a Fernandinho aquí Y todos contentos Con el equipo Luni sube 80 Ha subido 80 Bien, me gusta eso Me gusta eso Pues el Valencia Está a la vuelta de la esquina Avanzamos un día Vamos a ver si sale Ramos Si hay algo más En este último día Hay aquí algo Vale, sugerencia de capitanía Sí, esto quería mirarlo yo ahora Me quiere sugerir Que sea Ramos el capitán Ya, pero es que Ramos No va a ser titular Y Asensio quiere jugar En el primer partido De la temporada Creo que no Ojo que tenemos ahí La suscripción de JerryTest Muchísimas gracias JerryTest Por regalar esa suscripción Qué crack, tío Qué crack Y Anito Vázquez Pues enhorabuena Enhorabuena Porque te llevas ahí Esa Esa suscripción Muchas gracias JerryTest Él es una Una bestia, tío Él es una bestia Estoy pensando Estoy pensando ¿Qué estaba pensando yo? Tío, me ha desconcertado eso Me ha desconcertado eso No sé qué Iba a mirar algo Pero no lo sé Voy a mirar el plan de desarrollo De Fernandinho No es esto lo que quería mirar Pero ya que estoy Me meto Y a Fernandinho Pues mira, súbete la pierna mala ¿Qué iba a mirar, tío? Yo iba a mirar algo Iba a mirar algo Pero no No me acuerdo Lo que iba a mirar No me acuerdo Lo que iba a mirar Bueno Vamos a colocar aquí El once suplente Igual era esto lo que iba a hacer Sí, puede ser que fuese Esto lo que iba a hacer No sé Quería poner el once suplente Vale, para que veamos Los jugadores que Serán suplentes De De nuestros titulares Y ahora también Veremos un poco Los reservas Porque, claro El once de suplente Sería este de aquí Colón y en portería Odriozola Fernandinho Militao Zinchenko Kamaminga Goretzka Y arriba Senso Jovic Y Vinicius Esto a la espera De que salga Ramos Que en principio va a salir Como Reservas Pues como reservas Tenemos Por ejemplo A Guamanguituca Tenemos a Rodrigo Góez Tenemos a Dani Ceballos Tenemos a Jesús Vallejo Y a la espera Que salga Ramos Pues tenemos a Sergio Ramos Pero en principio va a salir Bueno, de hecho Es que si no sale No sería reserva Reserva sería Fernandinho Pero ahora mismo Las opciones son esas Y no son pocas Rodrigo Guamanguituca Ceballos Vallejo Son esos cuatro jugadores Hay más Pero Los cuatro más interesantes Son estos cuatro Y Guamanguituca Rodrigo Me gustaría que no perdiese En potencial Vamos a ver Pero a mi me gustaría Que no perdiese en potencial Y Vallejo Y Ceballos Cuando antes los venda La verdad que mejor Así que Vamos a ir viendo Si recibimos ofertas Por estos jugadores o no Después ¿Qué otros jugadores pueden salir? Pues Asar Hemos comentado Que si recibimos una oferta La voy a negociar No sé si algún jugador más Quizá Trabajal también Si lleva una oferta por él Podríamos negociarla Y del once titular Yo creo que Ninguno más Por Courtois No sé que fuese Algo así Completamente irrechazable Y me traigo otro portero No lo sé No lo sé Pero esto de momento Es el equipo que tenemos En el Real Madrid Un equipo que ha sufrido Cambios importantes En este En esta segunda temporada Ramos Cross y Benzema Tres jugadores clave En la estructura del Real Madrid En estos últimos años Que se caen del once Y del equipo Y tres jugadores que son sustituidos Por Matthijs Elid Por Martín Odegaard Y por Erling Braut Haaland Con esto Vamos a despedir El episodio de hoy El directo de hoy Espero que os haya gustado Si lo estáis viendo en Youtube Podéis dejar un like Si lo estáis viendo aquí en Twitch en directo Gracias Gracias por acompañarme Y sin más Puede que nos veamos mañana Posiblemente mañana Como otro directo más Será del Inter No, del Inter no Será de Chelsea Chelsea Acabando la segunda temporada Podría ser mañana Lo veremos Espero que os haya gustado en directo Sabéis que si es así Vosotros dejad un like Si estáis aquí en Twitch Seguidme en Twitch Suscribíos al canal de Twitch Tío No fuiste nada hombre Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós